Se que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo se que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvidan Eres tú